Vamos ahora de voleibol porque se clausuró el torneo nacional en la categoría de menores y en la rama masculina que se disputó en Bucaramanga, Antioquia fue el campeón. Emociones de principio a fin vivieron los asistentes al Coliseo de la UNAP en Bucaramanga. El partido que definía el campeón se extendió hasta el quinto set. Sí, claro, es un partido muy bueno, un partido como estos, se disfruta mucho, pero también es mucho el cansancio que se vive, no solamente el cansancio físico, sino el cansancio mental. Sin duda es un partido candela, como le decimos, un partido que se guerrea bastante, que balón para aquí, balón para allá, defensa, ataque y para cualquiera. Históricamente es normal en fases finales enfrentamientos entre antioqueños y vallecaucanos. Sí, en esta categoría más, lo que es en las categorías infantil, menor y digamos juvenil, siempre la historia es Antioquia-Valle, a veces se mete a Bogotá, a veces se mete a Bolívar, pero casi siempre. Bucaramanga le cumplió una vez más a un torneo de orden nacional. Balance positivo, un excelente nivel, vimos un equipo de Santander también muy competitivo, se desiguió un poco al final, pero bueno, lo importante es que hicimos el campeonato y muy contentos. Bucaramanga primero, felicitarlos porque la organización, la gente, rescatar la gente primero, la atención, la cordialidad, el transporte, la comida, absolutamente. Quiero resaltar es el tema de los himnos, los himnos se hacen en cada encuentro tu himno y eso es erizarte la piel, como dice una señora por ahí, entonces felicitarlos. El evento contó con la participación de 13 ligas del país, el podio general lo conformaron Antioquia-Valle y Bogotá. ¡Gracias! ¡Gracias!